Hola Zeman, mi nombre es Neto, pero tú puedes llamarme Neto. La primera princesa homosexual de Disney. Seguramente tú como yo estás harto de escuchar esta frase que se ha venido repitiendo hasta el hastío en los últimos años. Infinidad de canales, páginas, empresas, noticieros, etc. han hecho de este tema su encabezado predilecto durante mucho tiempo, asegurando en cada ocasión que esta era la buena. Ahora sí, no había duda alguna. La vigésimo séptima es la vencida. De veras, por fin veríamos a Disney dar el gran paso e introducir finalmente a la primera princesa homosexual en la compañía. Obviamente todos se equivocaron. Nuestros deseos no llegarían ni en 2017, ni en 2018, tampoco en 2019. Y pese a que todo el mundo aseguraba que trabajadores dentro del propio Disney habían confirmado la gran noticia, 2020 tampoco nos regaló ninguna princesa homosexual. De hecho, creo que no nos regaló nada más que tragedias. Y eso que muchos aseguraban que dicho personaje estaba a tan solo un año en algunas ocasiones o a meses de llegar en algunas otras. Quizás sería injusto decir que la culpa de tanta especulación es solamente de aquellos medios amarillistas que se aprovecharon de la situación, pues durante décadas Disney ha sido un gran modelo a seguir no solo para el público infantil, sino también para una gran parte de la población adulta y aún más para toda empresa de entretenimiento que desee sobresalir y amasar enormes cantidades de dinero. Y es por eso que tal vez resulte extraño que la casa del ratón se haya quedado tan rezagada cuando otras empresas de su talla ya han apostado por temáticas cada vez más maduras e incluyentes. Es cierto que Disney ya nos ha demostrado que no tiene miedo de incluir personajes con otras preferencias sexuales en sus producciones, mayormente sus series, pero ni ha sido el primero ni ha ofrecido algo distinto. No, no vamos a tener una princesa abiertamente homosexual en Disney, al menos no por el momento. Prepárate para que a finales de 2020 y principios del 2021, tus redes sociales se llenen de anuncios, publicaciones y teorías asegurando y dando por hecho que Disney al fin presentará al mundo la primera princesa homosexual como pasa cada año. Debes creerme esta vez. No niego que es muy probable que Disney dé un paso en esa dirección, pero en tal caso lo hará de forma muy cautelosa y no muy abierta que digamos. Y es que es mucho más cómodo y también más seguro hacer una declaración discreta que un beso en todo lo ancho de la pantalla, una declaración de amor. Últimamente esta es una fórmula que han encontrado las empresas de entretenimiento para tener contentos a los progresistas y no echarse al cuello a los ultraconservadores. Noticias del tipo, el primer personaje homosexual de Marvel apareció en X película y no lo notaste, son cada vez más comunes. Y claro que no lo notaste, porque si me dices que un personaje de fondo del que ni siquiera conocemos el nombre y mucho menos su historia y cuya aparición no supera los 30 segundos en pantalla, es el primer personaje abiertamente, no me ves pero hago comillas con los dedos, abiertamente homosexual de una franquicia de más de 20 películas, entonces no estamos haciendo las cosas muy bien que digamos. Disney, hablando solamente de su franquicia de princesas, ha tenido muchas oportunidades de hacer historia y en todas ellas nos ha decepcionado. Ni Mérida, ni Elena, ni Elsa, ni Moana. ¿Recuerdas el 2016 cuando todo el mundo aseguraba y juraba, por su madrecita santa, que Disney había aceptado por fin darle una novia a Elsa? ¿O qué tal 2017, cuando afirmaban que no sería Elsa la afortunada, sino Moana? 2018 tampoco fue la excepción y tampoco lo fue 2019, 2020 se quedó algo corto pero aún así había cierto revuelo. Todas nuestras sospechas resultaron no ser más que esperanzas infundadas. Esos bastardos me mintieron. Seamos realistas, Disney no está interesado en complacernos con una princesa homosexual y la razón es muy sencilla, no la necesita. Hace poco leyendo un artículo del Deforma me pasó algo por la mente. Veamos, en dicho artículo el debate caía sobre el hecho de si las Frozen eran lesbianas o no y el autor nos expresa algunos puntos bastante acertados sobre el por qué Disney no tiene personajes homosexuales como protagonistas de sus películas, porque sus series son harina de otro costal. Es cierto que ese artículo no es más que una parodia y no debería tomarse muy en serio, sin embargo creo que en algo sí tiene razón. Disney es una compañía cuyas películas van dirigidas al público infantil y que buscan contar una historia que les permita cobrar una jugosa taquilla y sacar toda la mercancía que puedan para llenarse los bolsillos de dinero, por lo que una princesa homosexual no entra en sus planes a corto plazo. Se ha consolidado como la mayor empresa de entretenimiento a nivel global y sigue manteniendo ese puesto con o sin personajes LGBTQ. Y dado que parece que esto no vaya a cambiar por un buen rato, se centrarán en seguir la fórmula que les ha funcionado tan estupendamente. Fórmula que como te imaginarás, no incluye una princesa homosexual entre sus ingredientes. Al menos no de momento. Y digo de momento porque sí, tarde o temprano va a pasar. Retomaré esto un poquito más adelante. Por ahora tanto Disney como los grupos conservadores escudan alegando que los niños son muy jóvenes para entenderlo. Sobre todo los conservadores y antiprogresistas usan este y otros argumentos parecidos. También los homófobos suelen usarlos y muchos religiosos, aunque no todos. Pero sí los más radicales. Los niños son muy jóvenes, no comprenden de esos temas, no están listos para eso, es lo que dicen. Sé que no es bueno generalizar y es mucho peor asumir un hecho concreto. Pero en una época donde los filtros de edad son ineficaces y donde cualquier persona con internet puede acceder a una transmisión en vivo de un suicidio o un asesinato, decir que los niños no están listos o que son demasiado inocentes para ver dos mujeres besándose resulta simplemente irrisorio. Aún más cuando muchas veces estas situaciones son culpa de los padres. Las personas que protestan contra la inclusión en la animación infantil o la representación LGBTQ en productos orientados a niños y niñas argumentan que los niños aún son inocentes y ese tipo de información solo los confundirá. Adoctrinamiento le llaman. Adoctrinamiento. Una palabra que últimamente se usa como argumento lapidario en todas las discusiones que tienen que ver con temas parecidos. Y, paradójicamente, muchos de esos niños viven sujetos a una religión impuesta desde su nacimiento a la fuerza, a una fe ciega hacia un gobierno que apenas entienden, o a unos colores de fútbol que para ellos solo representan un juego. Eso no es adoctrinamiento. Otras personas argumentan que los niños son muy jóvenes e inocentes y no necesitan saber sobre esas cosas hasta que sea el momento adecuado. Una situación muy parecida a cuando se pretende dar a los niños educación sexual desde temprana edad. Son demasiado inocentes. No es el momento adecuado. ¿Pero cuándo lo será? ¿Cuando la niña resulte embarazada a los 14 años? ¿Cuando el niño embarace a su novia y tenga que dejar la escuela para comenzar a trabajar? ¿Y qué pasará cuando ese niño que se siente fuera de lugar se dé cuenta de que le gusta un compañero de su clase? ¿O cuando aquella niña confundida no sepa cómo explicarle a sus padres que no le gustan los hombres? ¿Será entonces el momento cuando uno de ellos termine suicidándose, drogándose, delinquiendo o con problemas de alcoholismo? ¿Tratan la educación sexual y la inclusión como si fueran enfermedades capaces de infectar a sus hijos y condicionar su actuar? ¿Como si el simple hecho de ver dos hombres besándose en una pantalla despierte en ellos un deseo irreflerable y en permiso de besar a todos los hombres que se crucen por su camino? Se cuenta como un meme pero es una realidad. Las personas creen que la solución para la felicidad de sus hijos es aislarlos de los problemas del mundo en lugar de enseñarles a enfrentarse a ellos. Desafortunadamente no son los niños sino sus padres quienes no están listos para un cambio. Y en tanto la tendencia no cambie, Disney tampoco lo hará. No veremos a una princesa homosexual en un buen rato. Hablar de inclusión y diversidad siempre es problemático, nunca llueve a gusto de todos, como suele decirse. Personalmente creo que la inclusión y diversidad en el mundo del entretenimiento se ha tergiversado con el paso del tiempo, llegando a convertirse a día de hoy en algo menos que una estrategia de marketing y para muestra un botón. Generalmente las personas simplemente exigen más personajes sexualmente diversos, como les llaman, en series y películas como una petición personal, como si fuera un derecho inalienable o simplemente como un capricho. Nunca o casi nunca usan argumentos reales. Como dije, no me gusta generalizar, pero al menos por lo que yo he visto, creo que muchas veces se están olvidando del verdadero propósito. No podemos forzar los gustos o decisiones de otros, pero podemos ayudarlos a encontrar el camino, su camino. De esta forma, dado que Disney tiene una gran influencia para muchos sectores de la población, se podría justificar la inclusión de personajes LGBTQ en la pantalla como un aliciente, no solo para los niños, sino para gran variedad de personas, para que se muestren sin miedo y con confianza, para aprender a aceptarlo como algo natural y sin temor a juicios o miradas de extrañeza. Parecido a como pasa con temas como la depresión y el suicidio. La gente los trata como temas tabú, pero para las personas que pasan por una situación similar, el saber que su actor, personaje o artista favorito ha pasado por lo mismo, los motiva y los impulsa a buscar ayuda. Esto hablando de la depresión y el suicidio, pero podría perfectamente aplicarse a la orientación sexual. Saber que no eres la única niña a la que le gustan otras niñas y aprender que la diversidad sexual, por anormal que sea, no es una enfermedad, no está mal y no debes ocultarla, es o debería ser el verdadero objetivo de pedir que Disney o cualquier otra compañía incluyan personajes protagonistas LGBTQ. Nada de discursos políticamente correctos o perorata sobre la adecuada representación de nuestra sociedad actual, sin convertir esto en una campaña mediática. Pero así como hay señoras que creen firmemente que la masturbación es pecado, también hay gente que opina que la animación son caricaturas para niños y que como tal únicamente deberían enfocarse en entretenerlos y no ser demasiado presuntuosos. Disney no necesita dar lecciones de vida o educar a los niños, simplemente mantenerlos ocupados con dibujos bonitos y canciones pegadizas. Y desafortunadamente, casi siempre son estas personas las que terminan ganando los debates sobre estos temas, no por sus aplastantes argumentos. Sino porque el cambio siempre nos provoca miedo e incomodidad. Pese a todo esto me parece que la petición de traer a Disney y a una princesa homosexual está mal enfocada. En lo personal, creo que ninguna princesa moderna necesita de una pareja para ser un buen personaje, sea dicha pareja un hombre o una mujer. En la última década, Disney nos ha demostrado que sus princesas no necesitan depender de una pareja o estar condicionadas a permanecer en una relación sentimental, y esto se aplica independientemente de su orientación sexual. Atrás quedaron las historias clásicas de la damisela en peligro que era rescatada por su príncipe azul. Y si bien es cierto que aunque no sea necesario para la trama, sí sería muy interesante ver cómo se desarrollaría una dinámica de pareja en un segundo plano y que no interfiera con la historia, o al menos no de forma directa, creo que se dice más fácil de lo que es. Pero aún así me parece que esta es la manera correcta, una relación sentimental que no sea el centro sobre el cual gira la historia, sino completamente al revés, que sea esta última, la historia, la que condicione el resto de aspectos que transcurren en esta, de tal forma que todo se lleve más natural. No soy un experto guionista y tampoco sé de cine y esas cosas, pero sí sé que no me gustaría que nos presentaran al fin a una princesa homosexual después de tantos años bajo el estandarte de ¡Miren qué inclusivos que somos! ¡Compren nuestra mercancía! Solo para darnos cuenta de que se trata de un personaje vacío, sin cariño, sin pasión, sin alma. Como lo dije y lo sostengo, una serie, película o videojuego no debería ser juzgado por su diversidad cultural, por tener personajes LGBTQ o no tenerlos, por ser inclusivo o no, sino simplemente por su calidad, la calidad de su historia, la autenticidad de sus personajes, la dinámica de su entorno, el amor en su construcción y en su realización. Creo firmemente que Disney debe, y eventualmente terminar haciéndolo, darnos una princesa homosexual, pero quiero que lo haga a su debido tiempo, de la manera correcta, que lo haga por convicción y no por presión social como pasó con Star vs las Fuerzas del Mal, un error que los fans siguen echándole en cara desde que terminara la serie. Si esperamos pacientemente y somos críticos, objetivos y sobre todo auténticos, estoy seguro de que la primera princesa abiertamente homosexual de Disney nos dará a todos una muy grata sorpresa. Y eso es todo por hoy, aclarar que esta es solo mi opinión o no tienes por qué estar de acuerdo con lo que digo, te agradecería que me dejes tu propia opinión en los comentarios. Recuerda darle like y suscribirte para más videos así, subo videos cada vez que Kentaro Miura actualiza Bercero. No olvides que mi nombre es Neto, pero tú puedes llamarme Nos vemos.